La matanza frente a Mayo en este triangular de desempate en la Elite 2. El primer partido del triangular, claro, lo disputaban estos dos equipos. La matanza de un lado, Mayo del otro y allí estuvo la Chini, Rominita, Casaubón para traerte estas imágenes. Arrigui con la primera no podía convertir la réplica de Arias. El partido estaba 0 a 0, gran respuesta de la Tota Junior, de Luis Alberto. Y acá va a pasar esto. Golazo, pero tremendo golazo de ese peda. Brillante lo del número 7, que la pinchó a la picota derechito. Ahí está, princesa de papá, la dedicatoria del 7. Finalmente ganaba la matanza, 1 a 0 con ese golón. Y ahora llegaba el segundo por intermedio de Lucas Arrigui. 2 a 0 arriba la matanza. Se imponía ante Mayo en el círculo trovador. Donde se lleva a cabo toda la Elite Metropolitana. El descuento de Mayo llegaba desde los pies de Franco Ferrario. La matanza llegaba al tercero a través de Saucedo. El gol de Walter. 3 a 1 el partido. Así se fueron al descanso. En el complemento descontaba nuevamente Ferrario para Mayo. 3 a 2. Y la matanza insistía en esta. Llegaban justito a evitar el gol del número 14 de Arrigui. Pero ahora no fallaba Luquitas Arrigui. Para gritarlo con todo, para poner el cuarto. Y para sellar la victoria de la matanza. Bien por barrios en esa. Se lucía el arquero de la matanza evitando el descuento. Ahora la Tota Junior respondía. Fue victoria de la matanza. Fue 4 a 2 ante Mayo. La primera, nosotros, estaba la cabeza acá metido en este partido. Veníamos de jugar ya con ellos. Sabíamos que iba a ser el doble de complicado. Pero creo que pudimos manejar el partido. Y estar con la cabeza fría los 40 minutos. Que nos sirvió bastante. No, creo que no desesperarnos cuando ellos no hacen los goles. Estar siempre con la mente fría. Y concretar al final las jugadas al segundo palo. Que es lo que más nos cuesta. Pero hacer los goles hoy nos vino bastante bien. Bueno, es un gran triunfo que les permite jugar el lunes con Versalles. Y también va a ser igual de intenso que hoy. Esperemos que se nos dé como esperábamos. Vamos a entrenar para ese partido. Y ojalá que Dios quiere y nos dé este triunfo que en verdad lo necesitamos. Gracias. Gracias. Gracias.